En ese momento, Inuyasha me veía fijamente Iba a decirme algo, pero me dio tanto miedo que salí corriendo de ahí Al parecer, él ya tomó una decisión ¡Inuyasha! Inuyasha y Kikyo se odiaron por culpa de Naraku Y Kikyo murió para seguirlo Ahora Naraku, quien asesinó a Kikyo, de nuevo está en busca de ella No me interesa lo que pienses ahora No permitiré que Naraku se quede contigo ¡Yo soy el único que puede protegerte de ese monstruo! Si Kikyo aún permanece en su corazón, quiere decir que no hay espacio para mí No puedo abandonar a Kikyo Por eso, Aume, ya jamás podré verte No puedo hacerlo Kikyo fue capaz de sacrificar su vida por Inuyasha Yo jamás podría igualar lo que hizo Ya no tengo fuerzas para regresar con Inuyasha ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!